¿Quieres crear una animación tan chula como esta en SketchUp? Pues te cuento como de manera super sencilla con muy poquito esfuerzo más podemos guardar un vídeo en MP4 recorriendo nuestro modelo 3D terminal Lo único que necesitáis saber es que SketchUp va a grabar en MP4 la transición entre las escenas por tanto debo crear diferentes escenas específicas para hacer esta animación Yo he creado 5 escenas, lo importante aquí es intentar que las escenas tengan un recorrido cortito para que él no necesite salirse por fuera de las paredes para llegar de una escena a otra y que más o menos tengan la misma distancia porque luego yo le voy a marcar la velocidad entre escenas y claro si hay mucha distancia entre una, entre la 3 y la 5 y poquita entre la siguiente pues irá como a diferentes velocidades y quedará raro pero simplemente partiendo de nuestro modelo 3D con este ratito de crear las escenas podemos generar un vídeo en MP4 ¿Cómo? Vamos a decirle archivo, exportar, animación y ahora aquí en opciones podéis elegir la calidad del vídeo yo os recomiendo hacer una calidad más bajita y luego ya cuando veáis que os gusta subir a Full HD también como os contaba podéis marcar la velocidad y si queréis que vuelva a la escena de inicio es decir a la escena número 1 como si fuera un recorrido circular esto es algo que podéis marcar o no y ya está con unos minutitos más este vídeo tan chulo ¡Gracias! ¿Cuál está suave! ¡Gracias! ¿Podré el tiempo más justo aquí en el paso que estas son las de la escena' Ceramas las campanas como si fuera un recorrido que a la escena de en el próximo punto en la escena de carbono Gracias.